Ok, hoy día estoy en Bad Mühlen de Alemania por primera vez, estoy seguro que voy a volver a venir unas 6 veces más. Me han dicho que es un pueblo muy bonito, por lo pronto veo algunas construcciones muy interesantes. Estoy pasando este canal. Acabo de llegar, bueno el barco llegó en la mañana pero estoy trabajando. Y parece que hay un clima bastante fresco, no hace frío, pero estoy con mi chamba por si acaso. Y vamos a ver pues que tan bonito es el puerto. Ahí está, soy yo, no hay mucho sol, pero está bonito.